Hola, soy Marisa y hoy vamos a hacer otra receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer un guiso de patatas y alcachofas con cordero. Solo que nosotros no vamos a poner cordero, le vamos a poner conejo. Ya veréis que receta más fácil y más rica vamos a hacer con nuestra Thermomix. Bien, pues ya tenemos nuestra receta en el buscador semanal, la tenemos guardada en cocinar hoy. Y vamos a darle, bueno, al ponerla ya sabéis que nos sale el tiempo de preparación, el tiempo total son 45 minutos, los ingredientes, 2 ajos, 100 gramos de cebolla cortada, 50 gramos de pimiento verde, 100 de aceite, 500 gramos de carne de cordero, pero nosotros ya hemos dicho que vamos a utilizar conejo, 2 o 3 alcachofas partidas en 4, 1 o 2 zanahorias en rodajas, 100 gramos de judías verdes redondas frescas o 80 grisantes congelados, nosotros vamos a utilizar judía normal de la plana, ¿vale? Una hoja de laurel, pimentón, tomillo, sal, pimienta y agua. Bien, pues estos son los ingredientes y vamos a empezar a cocinar. Vamos a poner los dos dientes de ajo. Ponemos los dos dientes de ajo. Le damos al siguiente, 100 gramos de cebolla cortada. Ponemos la cebolla, siguiente, 50 gramos de pimiento verde, tenemos el pimiento. Se lo ponemos, siguiente, 100 gramos de aceite de libe virgen extra. Bien, ya sabéis los que seguís mis recetas que a mí no me gusta ponerle el aceite la cantidad que nos marca. Siempre me gusta ponerle un poco menos. Entonces, si esta receta nos pide 100, pues yo creo que con 75, 80 estaría bien, ¿vale? Y ahora vamos a poner el cubilete, la tapa, le damos al siguiente. Y durante 4 segundos, a velocidad 4, nos va a picar la cebolla. Nos la va a trocear, nos la va a trocear. Ya sabéis que en nuestra termomix, trocea, pica, tritura, bate, hace de todo. Mantenemos el cubilete, le damos al siguiente, 5 minutos, 120 grados, velocidad 1. Nos va a hacer un sofrito. Bien, pues ya ha terminado de hacernos el sofrito, le damos al siguiente y nos dice que coloquemos la mariposa en las cuchillas. Ya sabéis cómo se coloca la mariposa, ¿verdad? Se ponen las cuchillas, se hace un giro hacia un lado para sujetarla. ¿Veis? Y así no se nos sale cuando cocinamos con ella. Ahora tenemos que echar la carne. Aquí tenemos la carne de conejo. Y volvemos a poner la tapa. Le damos al siguiente y ahora durante 10 minutos, 120 grados, velocidad 1, eh, perdón, velocidad cuchara, nos va a rehogar la carne. Bueno, pues ya ha terminado de rehogarnos la carne, le damos al siguiente y nos pide dos o tres alcachofas frescas partidas en trozos, en cuatro trozos. Pues ahí le echamos las alcachofas. Le damos al siguiente y nos pide una o dos zanahorias cortadas en rodajas. Nosotros hemos puesto una solo. Siguiente. Volvemos a colocar el cubilete y la tapa. Le damos al siguiente. Y ahora 5 minutos, 120 grados, velocidad cuchara, nos va a volver a rehogar la verdura. Bien, pues ya ha terminado. Le damos al siguiente y nos dice que añadamos las judías. Se las ponemos. Le damos al siguiente. Añadimos las patatas cortadas en trozos. Ya veis, trozos para cocinar. Se las ponemos. Le damos al siguiente. Nos pide una hoja de laurel. Una cucharadita de pimentón. Ya está. Un pellizco de tomillo. De tomillo seco. Le damos al siguiente. Una cucharadita de sal que tenemos aquí preparada. Se las ponemos también. Una cucharadita de pimienta molida. Siguiente. Y 500 de agua. Vamos a ponerle los 500 de agua. Para hacer el caldito. Bien. Le damos al siguiente. Volvemos a colocar la tapa y el cubilete. Y ahora en 20 minutos a 100 grados. Velocidad cuchara. Ya veréis que plato de patatas nos va a cocinar. Bueno, pues ya ha terminado. Le damos al siguiente. Y nos dice que volquemos en una sopera y sirvamos. Bien, yo tengo aquí preparada una fuente. Donde vamos a poner las patatas. Para que veáis como han quedado. Buah, que bien huele. Teníais que oler. Mirad. Qué pinta tiene. El olor, lo que más... Oh, el olor. Bueno, con el humo no se ve muy bien. Pero ya veis que fácil y que pronto se prepara un guiso de patatas y alcachofas en nuestra termomis. Entonces, pues eso, probad a hacerlo y seguidme en el canal. Gracias, nos vemos.